No sé cómo expresarlo de otra manera, y lo siento, pero yo necesito entender que la política, que las administraciones y que la sociedad están detrás de todo esto, y que vamos a ser capaces de sacar lo que tengamos que sacar para ayudar a toda esta gente. Tenemos una oportunidad como administración para demostrar que valemos para mucho más de lo que hacemos en el día a día. Incluso para los debates, a veces, permítanme que lo diga así, estúpidos, que hacemos en todas las instituciones. Al final, lo importante son las personas. Tenemos los instrumentos, que son las leyes, no los de ahora, los que tenemos que hacer para poder afrontar este tema. Tenemos que conseguir que las personas que vivían allí puedan seguir viviendo allí. Tenemos que evitar ese desarraigo por encima de cualquier cosa. Y tenemos que ser capaces de caminar juntos, como hemos demostrado en estos días, cosa que uno agradece enormemente. Yo les pido, señorías, por favor, les pido a todas las administraciones que el único calor y el único fuego y la única temperatura que nos apague sea la del esfuerzo de todos para sacar esto adelante.